hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y hoy quiero enseñarte cómo ayudar a tus rosales a eliminar plagas persistentes o plagas fuertes esto también lo puedes hacer para tratar de combatir hongos pero estas técnicas que te voy a enseñar son sobre todo para combatir la arañuela roja que es una arañita muy pequeñita que se va poniendo en los rosales deja unas telarañas y es difícil de combatir porque es difícil de combatir la arañuela roja chullito porque se trata de un bichito que tiene coraza por decirlo de algún modo tiene esta coraza que hace que la insecticida no penetre también en su cuerpo a diferencia de la cochinilla algodonosa o de los pulgones que son muy acuosos y que no tienen coraza las arañas son muy parecidas a los cangrejos en ese sentido porque tienen estas corazas que impiden que la insecticida haga su efecto en los rosales siempre va a haber plagas va a haber pulgones va a haber cochinilla algodonosa va a haber hongos como cenicilla y también va a haber arañuela roja y esta araña esta desgraciada araña es muy difícil de combatir entonces no hay otra forma más que el método que te voy a enseñar que consiste en ahogar las arañuelas ahogarlas literalmente y esto lo vamos a hacer dos o hasta tres veces por semana durante un mes para eliminarla por completo porque créeme que es un método súper efectivo puede ser orgánico o semi orgánico si al agua que vamos a usar tú le agregas un insecticida así que vamos a comenzar este método es muy útil para rosales miniatura o rosales que tengas en macetas si es tu caso que es un rosal miniatura podrás ahogar estas plantas con mayor efectividad para ello es importante que toda la tierra que tenemos aquí o que te recomiendo también y sacando todas las hojas muertas que vayan acumulándose porque ahí va a haber arañuela roja puedes quitar una parte que sea la parte por ejemplo la parte de unos cinco centímetros de tierra para quemarla o tirarla en otro lugar porque ahí va a haber arañuelas no a veces ponemos insecticida en las hojas pero se nos olvida que la arañuela cuando cae se va quedando en la tierra entonces también es importante limpiar un poco esa parte para esto vamos a necesitar esta vez un jabón como este que es un jabón sote el jabón sote tiene que ser neutro un jabón neutro porque porque es el más benévolo con las plantas nos ayuda bastante bien y pues un sote no utilices jabón en polvo no utilices jabón para lavar trastes porque estos son más abrasivos utilizan un jabón como éste este jabón lo vamos a dejar reposar para que empiece a soltar una especie de babita por decirlo de algún modo y conforme va pasando el tiempo por lo menos unos 20 minutos el agua se va a volver súper jabón o sea este paso yo ya lo tengo hecho aquí tengo una cubeta llena de jabón de jabón huele riquísimo la puedes utilizar varias veces no te preocupes por eso porque la toda la arañuela todos los insectos que se queden ahí van a morir ahogados de acuerdo y también lo que va a pasar es que el agua va a penetrar en su cuerpo y deshaciéndonos de esas plagas de acuerdo entonces aquí ya tengo esta preparada como puedes ver y lo que vamos a hacer a continuación este vídeo ya lo habíamos visto en los russales digo en los geranios pero hoy quiero aplicarlo en russales porque porque se aplica cuando tenemos esta indeseada plaga que es la plaga de evidentemente de la arañuela de este arañuela roja la roja es una plaga muy fuerte vamos a tomar una bolsa de plástico y vamos a encerrar todo el rosal lo más que podamos de este modo sin que quede ninguna parte suelta después lo que vamos a hacer es que con una cinta una cinta cáncer vamos a agarrar el rosal de este modo este sirve muy mucho cuando son rosales en maceta en rosales que están en el suelo o que están muy grandes ahorita te voy a enseñar también el procedimiento ahorita estamos empezando con los pequeñitos en maceta porque los rosales mini son muy propensos a esta plaga también los son grandes pero los mini los podemos elaborar más y que sepas que este es un método que puedes usar con cualquier tipo de planta sin ningún problema y también te va a ayudar a eliminar cochinilla algodón si tú quieres que el insecticida se vuelve más fuerte puedes agregar urbacín unas gotas de urbacín puedes agregar unos 5 mililitros unos 6 mililitros yo lo voy a dejar orgánico porque también funciona bastante bien si tú eres una persona que no te gusta usar insecticidas el jabón sote blanco neutro te va a dar excelentes resultados que no te preocupes pero si quieres que este esta cubeta sea más poderosa pues es importante utilizar un insecticida como este yo utilizaría urbacín y podemos aplicar unos 10 o incluso unos 15 mililitros en esta cubeta para hacerlo más potente yo no lo voy a hacer porque pues no creo que sea necesario la plaga va a morir bastante bien y así que vamos a comenzar a eliminar la arañuela roja esta plaga tan indeseada lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado vamos a voltear el rosal cuidando que no se salga la tierra y lo vamos a sumergir de este modo intenta sumergirlo lo más que puedas y lo vas a dejar ahí por alrededor de 10 o incluso 15 minutos para mí 10 minutos está bien con 5 minutos también es más que suficiente tampoco es tan difícil ahogar una arañuela roja verdad vas a ver cómo todas las arañas van a empezar a morirse por efecto del agua y es una manera muy orgánica de eliminar estos indeseados animales te puedes ayudar con ayuda de unas cuerdas o hay una ayuda de unos palitos para sujetar la maceta muchas de estas hojas se van a caer las hojas más dañadas se van a caer de acuerdo voy a traer unos palitos para ayudarme a sujetar la maceta y que veas cómo lo hago yo puedes ayudarte por ejemplo de unos ganchos pero que veas lo efectivo de este tratamiento porque sin duda todos todas las arañas van a morir mira ya empiezan vez como se queda el jabón en la telaraña este tratamiento es muy efectivo porque la arañuela roja suele afectar el en vez de la hoja ahora no es necesario tocar las hojas ni quitarlas las hojas que se vayan a morir se van a eliminar y las hojas fuertes que tengan que quedarse se van a quedar me gusta mucho este tratamiento porque sin duda es uno de los mejores y más efectivos al momento de combatir esta plaga a veces usamos insecticida pero la insecticida no llega tan profundamente o no llega por el embés y esta es una de las maneras más efectivas de eliminar la arañuela con ayuda de unos ganchitos puedes tú sujetar el rosal para que la tierra no se caiga mucho cuidado de que la tierra no se vaya a salir puedes suponer ganchitos como ya te mencioné yo voy a usar estos dos ganchitos para ayudarme un poco porque si la tierra se cae pues no queremos esto puedes sostenerlos así el chiste de ser creativos amigos muy creativo para que puedas dejar la planta el tiempo que necesite evidentemente mientras más sumergida esté mejor puedes incluso preparar una bolsa negra o ayudarte desde algún algún trapito lo que tú quieras el chiste es que no sea tan cansado estar sujetando la maceta porque es bien importante que estos bichos se ahoguen los bichos se van a ir ahogando y eso lo vamos a repetir puedes repetirlo hasta tres veces por semana si tú quisieras pero yo creo que con una o dos veces que lo hagas va a ser suficiente para que toda la arañuela termine exterminada deja un tiempo suficiente que yo más o menos 10 minutos si quieres pueden ser cinco minutitos tampoco te vayas a pasar dejando la media hora verdad no es necesario créeme que incluso con los cinco minutos va a ser suficiente para eliminar esta indeseable plaga después de esto hay que sacar la maceta con mucho cuidado vamos a sacarla ya tú en casita pues la dejas más tiempo evidentemente con mucho cuidado y ahora lo que hay que hacer es dejar que el jabón actúe sobre el rosal puedes dejar que el jabón actúe unas horas incluso si quieres puedes dejarlo unas seis horas o dejarlo de un día para otro y si no también puedes intentar enjuagar aunque yo te aconsejo que dejes que el jabón actúe también si quitamos muy rápido el jabón pues no lo vamos a estar dejando que actúe lo suficiente aunque créeme que después de ese tiempo las arañas se van a ir con mucha rapidez este es un tratamiento que a mí me gusta mucho porque es muy orgánico y todas las arañas se van a ir cayendo se van a ir muriendo ahogadas por exceso de humedad también por el efecto del jabón y pues si aplicas lo que es el urbacín con mucha más facilidad si tú usas urbacín dentro de esa cubeta incluso junto con el jabón vas a erradicar el 100% de la placa yo te aseguro que sí después voy a seguir con lo que tendrías que hacer después hay que tomar bueno esto lo puedes hacer tú en tu patio lo puedes hacer tu patio con una manguera o si quieres también lo puedes hacer como yo si no te gusta desperdiciar el agua pues lo vamos a hacer así vamos a poner nuestra maceta cuidando que no se riegue la tierra y con una expresión como el que tengo vamos a enjuagar de acuerdo para que para que salgan todos los bichos se caigan y este es este tipo de mar de regaderas es muy útil que se salga todo el jabón los excesos de jabón esto lo puedes hacer un día después si quieres para que dejes que el jabón actúe pero también lo puedes hacer después de unas cinco horas más o menos unas dos horas incluso vamos a enviar un poco más para volver a mojar todas las arañas se van a ir cayendo se van cayendo las telarañas y esta agua que vaya quedando no la utilices para riego puedes usarla para limpiar la calle o para bueno si quisieras usarla para riego que no sea para tus plantas puedes hacerlo para un árbol que tengas en una banqueta de acuerdo porque porque no queremos reutilizar los bichejos que acabamos de matar verdad que igual van a estar muertos pero más vale prevenir yo te aconsejo que esta agua no la uses para regar plantas y si quieres darle una pequeña sacudida también lo puedes hacer como puedes ver este baño le ha ayudado a este rosal muchísimo todos los huevecillos de la araña roja se van a ir con el jabón con el agua y pronto el rosal va a recuperar toda su belleza de hecho este rosal ya lo siento bastante más contento de cómo estaba este tratamiento hay que volverlo a repetir porque la corte la arañuela roja es muy persistente entonces si lo dejamos solo una vez no va a hacer efecto hay que estarle dando estos tratamientos constantemente hasta que eliminemos la mayor cantidad de plagas que sea posible ahora chicos una vez que este rosal ya lo enjuagamos ya le quitamos con jabón la plaga hay que utilizar un insecticida para prevenir la aparición hemos debilitado mucho la arañuela roja pero hay que aplicarle o de nuevo un insecticida este insecticida puede ser urbacín puede usar h 24 el que tú quieras pero midiendo las cantidades para no quemarlo porque el rosal sí que va a quedar sensible vamos a dejar un día para que este rosal se seque por completo y un día después lo vamos le vamos a aplicar insecticida preventivo ya sea también una caricida o una aracnicida para eliminar la arañuela roja también incluso si fuese sistémico pero vamos a seguir tratando este rosal para eliminarle la mayor cantidad de plagas que se pueda es decir no vamos a lavarlo y lo vamos a dejar ahí no vamos a seguir con el tratamiento ahora te voy a enseñar cómo lo puedes hacer cuando el rosal es demasiado grande cuando los rosales son demasiado grandes tenemos de aplicar este tratamiento de forma directa para ello de nuevo vamos a usar un jabón sotep y nos vamos a ayudar con un cepillito puede ser un cepillo de dientes sin ningún problema mucho este cepillito que tengo aquí lo tengo para estas eventualidades lo primero que vamos a hacer es podar el rosal mira qué bonita flor la vamos a podar porque porque esto le está quitando energía al rosal y pues lo que queremos es salvarlo entonces lo que vamos a hacer es quitar las flores si es que hay flores pues hay que quitarlas a qué rico huele esta rosa la vamos a dejar que se seque lo otro que vamos a hacer es quitar las hojas muertas que estén cerca del rosal recuerda que es bien importante que quites todas las hojas que están dañadas puedes quitar un tercio de la tierra y luego volverla a reajustar para que de este modo toda la plaga que haya caído se muera porque porque a veces las plagas se quedan ahí lo otro que vamos a hacer es quitar las hojas aquí si es necesario quitar las hojas porque las hojas van a estar infectadas cuando las hojas están rojas están de este modo no hay forma de salvarlas ves tienen muchas plagas entonces no hay forma de salvar las hojas y por eso es importante quitar las hojas puedes dejar algunas pero en mi experiencia esas hojas no te van a funcionar así que estaríamos hablando de que estamos haciendo una especie de poda en mi caso este rosal vamos a podar todas las hojas esas hojas las podemos quemar o tirarlas no las utilices para compostar porque traen plaga y si el rosal es muy grande yo te aconsejo que lo puedes más o menos un tercio para que sea más fácil trabajarlo por ejemplo esta rama la vamos a podar de este modo esta que está acá también vamos a podar por aquí y esta que está acá también esto es bien importante que lo hagas con los rosales grandes porque la añuela roja es muy invasiva es difícil de tratar y no hay otra solución créeme que yo quisiera decirte que dejes las hojas etcétera etcétera pero cuando los rosales son grandes no hay otra solución no podemos ahogar la plaga es imposible entonces tenemos que recurrir a podar para poder controlar la plaga en los rosales no hay otra solución es una pena por eso es bien importante que no compres rosales que estén mal o que traigan plaga y también que por lo menos una vez cada 15 días apliques un insecticida como un remedio preventivo para evitar plagas lo siguiente que vamos a hacer ahora es poner un plástico en la base de la tierra para que el jabón que apliquemos no entre a la raíz yo voy a usar estas bolsas y las voy a aplicar aquí tapando lo que es la tierra y vamos a aplicarlo de este modo que no entre a la tierra si llega a caer un poco de jabón en la tierra no te preocupes porque recuerda que estamos usando un jabón orgánico lo que vamos a hacer a continuación es tomar el jabón sote y humedecerlo también puedes hacer un poco de champú de jabón sote dejándolo sumergido en un envase lo puedes dejar sumergido en un envase en un platito y dejar que empiece a jabonar pero en este caso yo lo voy a usar directo porque chullito porque es un rosal grande es difícil no vamos a ahogar la planta y entonces necesitamos que este proceso sea bastante fuerte sobre todo porque estamos usando un remedio orgánico entonces voy a hacer lo siguiente voy a ir raspando el jabón sote para generar una masilla una pasta con el cepillo de dientes y lo siguiente que vamos a hacer es pasar ese cepillo por la planta realmente esto es como una especie de baño para el rosal vamos a eliminar cochinilla algodonosa también vamos a eliminar pulgones se van a eliminar también la arañuela hongos si tienes problemas con los hongos también también vamos a aplicar en la base del rosal para sanearlo por eso te digo que igual si tienes un rosal muy grande puedes buscar un cepillito más grande como este que te voy a enseñar a continuación que sería un cepillo como este verdad que es más grande para poder aplicarlo en una extensión mayor cuando son rosales trepadores es más complicado porque los rosales trepadores son más difíciles hay rosales muy grandes que no los podemos alcanzar y entonces ahí si hay que usar insecticida 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 no agua jabonosa incluso pero bueno este remedio creo que es bastante básico y te va a ayudar mucho a cuidar tus rosales de té vamos ahora aplicando agua y el jabón para seguir generando esta pastita jabonosa lagas vamos a ser muy concentrada porque queremos erradicar todos los bichos que haya y vamos a seguir espero que este remedio no te parezca demasiado invasivo o que es demasiado exagerado pero créeme que no hay otra manera para curar este rosal sobre todo cuando son rosales importados o son rosales muy preciados austin o rosales que tú no quieres perder pues bueno es que no hay otra forma vas a ver que con el paso del tiempo el rosal va a recuperar su fuerza y cambia el tercio un tercio de la tierra que va a estar infectada hay que cambiar eso es de ley porque si no la arañuela va a volver a subir y después de que enjuaguemos esta plantita hay que estar aplicando después un día después un buen insecticida para que el rosal quede completamente protegido vamos a dejar que este jabón haga su efecto por lo menos unos 15 minutos después de 15 minutos podremos regresar a final de cuentas es hacer lo mismo toda la arañuela roja la cochinilla o cualquier plaga que esté ahí después de 15 minutos va a quedar eliminada por completo pasando los 15 minutos con una regadera como la que tengo con cualquier otra vamos a enjuagar con mucho cuidado el rosal pues es importante que el agua caiga a presión de acuerdo para que salgan todos los bichos es este aparatito sirve muchísimo que quede bien enjuagado para que el exceso de la pasta no vaya a quemar la planta como pusimos las bolsas pues el agua no va a caer directamente aunque bueno esto tú lo puedes hacer con una manguera yo lo estoy haciendo así por el espacio sobre todo de la grabación sobre todo en la parte de acá abajo recuerda que no quede mucha pasta de jabón vamos a darle la vuelta y seguimos y listo lo siguiente va a ser sacar estas bolsas con mucho cuidado para que el agua no caiga en la tierra de acuerdo que te pareció este vídeo es bastante interesante poder bañar o limpiar rosales eliminarle esas plagas indeseadas por completo y poder salvar tus rosales vas a ver que este rosal en unas semanas va a estar súper recuperado y nada más voy a esperar un día un día para aplicarle un buen insecticida como preventivo y adiós arañuela este tratamiento lo puedes repetir por lo menos dos veces por semana si tú quieres para que sea súper efectivo y así sucesivamente hasta que hayas eliminado todas esas plagas indeseadas en tu jardín yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima